El presidente de la República, Juan Manuel Santos, es la más ambiciosa campaña en contra de la deforestación y tiene como objetivo que sean los propios campesinos los que protejan más de un millón de áreas ambientales estratégicas para el país. Y ese es el gran objetivo que tenemos, es convertirnos en uno de los países que en lugar de estar deforestando, estamos es reforestando. Colombia tiene un potencial inmenso para hacer reforestación de los más grandes del mundo y todo eso es lo que se nos abre la oportunidad precisamente por haber terminado la guerra. Los campesinos beneficiados recibirán hasta un salario mínimo anual por cada hectárea protegida que incluye actividades para la conservación de cuencas hidrográficas, protección de la biodiversidad, la preservación de sumideros de carbono y actividades para la reforestación. Y decirles a todos los colombianos y al mundo entero, Colombia está comprometida con cuidar sus mayores riquezas que son sus ríos, sus aguas, sus bosques, su biodiversidad.